La Ovalada se mueve en Uruguay y en el mundo. Todo lo que pasa en el rugby uruguayo y a nivel internacional, lo vivís en el show del rugby. Kick arriba y que comience el show. Conducen Agustín Basso y Andrés Airaldi. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los maestros han conseguido un gran resultado, han conseguido una clasificación que vamos a estar hablando dentro de un ratito nada más, muy pero muy importante. Y muchas otras novedades hoy aquí en el show. Quedate prendido, comenzamos en vivo ahora en el show del rugby. Preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Muy bien, y ya nos volvemos a encontrar aquí en el estudio, en el estudio del espectador para comenzar a hablar otra vez de rugby. El lunes pasado no estuvimos obviamente porque se estuvo disputando el clásico. Entonces nos dijeron, muchachos, ¿no les molesta? Queremos tener un poquito de su espacio y cómo nos va a molestar. De esto se trata el rugby aparte, ¿no? De ser fraternos. Muy bien, estamos junto Agustín Basso. Agustín, muy buena noche para vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? La verdad que muy bien, muy contento. Es verdad, es verdad. Contento por esta clasificación, obviamente, de los Tero Sevens a la cual y de Hong Kong. Después de un muy buen fin de semana de actividad, Uruguay realmente logró grandes triunfos, sobre todo grandes resultados. Imagino también que grandes rendimientos. No se pasó a través de la televisión el campeonato entero. Pero, obviamente, el torneo termina con una derrota quizás previsible entre un equipo muy, pero muy poderoso como Argentina. Pero Uruguay, que termina siendo el vicecampeón del Seven de Viña del Mar, yo creo que es una actuación para nada despreciable. A ver, vamos a repasar rápidamente porque tenemos a uno de los que estuvo en la cancha, allí dentro, en línea. Pero antes de presentarlo, cuando comenzaban a disputarse los distintos Sevens aquí, cuando comenzaba la temporada, uno veía que el rendimiento de Uruguay iba de menor a mayor. Si bien siempre Luis Pedro Achar, que hablamos aquí, que lo tuvimos en el show de rugby, nos decía que el objetivo estaba puesto en Viña del Mar, el crecimiento en cuanto al juego de la selección se vio un poco, a ver, más accesible cuando entraron los jugadores de rugby 15, dándole ese aire que la selección necesitaba. Pero igualmente la selección fue de menor a mayor y logró lo que todo el mundo estaba esperando, esta gran clasificación al Seven de Hong Kong para meterse en el circuito de rugby mundial. Un detalle no menor, una selección que si bien incorporó a jugadores del 15, también se vio muy disminuida por el tema de las lesiones en las últimas dos semanas. Obviamente, como por ejemplo Daniel Smith a principio de temporada, luego el cabeza Givernaud, también jugador que siempre ha estado en el Seven, se lesionó a Andrés Vilaseca. Andrés Vilaseca, Hernán Pintos también en el último momento, Tomás Yolivet, que llegó con un hombre infiltrado en el último momento al Seven de Viña, digo, bastantes dificultades. Pero tenemos al gran capitán de esta selección, al hombre de Old Boys, al tambor Puch, Gabriel Puch, te tenemos en línea, muchas gracias por atendernos, sos parte del Show del Rugby, bienvenido. ¿Cómo andan Andrés? ¿Estoy bien? ¿Todo bien? Bien, vos recién, te agarramos recién bajadito del avión desde Chile. Acabé de aterrizar, sí, acabé de entrar a mi casa. Ah, bueno, muy bien, a ver, tambor, estábamos hablando un poco de la alegría de esta selección, me imagino que para vos debe ser lo mismo, sos el comandante de este barco, junto a Luis Pedro Echar, y siempre es bueno retornar así de esta manera a casa, ¿verdad? Sí, la verdad que muy contento con el objetivo cumplido. Bueno, la idea que nos habíamos propuesto para esta primera etapa era que el equipo explote este fin de semana, llegar al máximo nivel este fin de semana, y bueno, se logró y contento. A ver, vos arrancaste lesionada, lesionado, perdón, esta temporada de Seven, y comenzaste a ver los torneos desde afuera, me imagino que un poquito difícil y ansioso para meterte ya en el equipo, pero nosotros hablábamos antes de presentarte que el equipo ha ido de menor a mayor, y en algunos momentos como que se dudó, che, podrán conseguir este objetivo, pero creo que ustedes tenían bien en claro cuándo apretar el acelerador. Sí, la idea fue eso, como te contaba, la idea del proyecto de esta primera etapa era que el equipo vaya creciendo hasta que este fin de semana que termine de explotar, y claro, por suerte fue así, en Punta del Este ya se vio un mejor equipo, Mar del Plata fue más todavía, y este fin de semana fue cuando se vio lo mejor. Ahora vamos a repasar un poco, Tamor, primero de nada, buenas noches, lo que fue el Seven de Viña para Uruguay, un torneo que arranca con una victoria muy ajustada contra Brasil, uno quizás ahí ponía un poco, a ver, una incógnita en qué podía llegar a pasar con Uruguay, luego creo que a medida que fue transcurriendo el torneo, nos dimos cuenta de que este Brasil no, evidentemente ya no es el Brasil de antes, no es un Brasil mucho más poderoso, con otro roce, con jugadores profesionales, digo, realmente es un equipo que se ha transformado ya en una potencia a nivel continental en cuanto a Seven, ¿no? Sí, sabíamos que era un rival complicadísimo, lo habíamos estado analizando, así viene jugando etapa de circuito mundial, total, habíamos hecho todo el análisis y llegó el momento, fue un partido durísimo, durísimo, pero tal, lo pudimos ganar 5-0 ahí, bien justito, que se ganó, que este partido hay que ganarlo, como sea. Tal cual, y bueno, después llega una victoria, bueno, más previsible contra Perú, una selección que era la más floja quizás de lo que era el certamen de selecciones, una victoria bastante cómoda y ocultada, que de hecho le hace a Uruguay llegar al cierre con cierta tranquilidad en cuanto a la diferencia de puntos que había conseguido, y después llega a haber el partido donde se jugaba prácticamente todo, y el gran objetivo en realidad, porque si bien la actividad continúa al día siguiente, el gran objetivo de Uruguay estaba puesto en esa clasificación a Hong Kong, que se definía en el partido con Chile, ¿no? Sí, la verdad era un partido que era todo de nada, si perdíamos nos quedábamos sin nada, porque la diferencia de puntos en realidad no era mucha, pero tal, fue un partido complicado, jugamos mucho mejor nosotros, tuvimos mucho más la pelota, pero no pudimos hacer puntos, ellos nos hacen un try, no recuerdo si fue el final del primer tiempo, al principio del segundo, realmente cuando Uruguay había dominado en el primero, en el segundo arranca con un cachetazo de Chile, ¿no? Claro, nos hacen un try de otro partido, porque la verdad que la pelota la teníamos nosotros, y nada, por suerte el equipo se mantuvo tranquilo, concentrado, y lo pudimos empatar ahí en la hora, que en el empate nos servía para quedar primeros en la licitación. Y aparte sacaban a Chile, además. ¿Quién lo empató? Que no me acuerdo, no nos acordamos acá, ¿quién lo empató? Fue un try de mío, pero yo solo la apoyé, 5 metros corregionados. Aparte, esa foto que anda deambulando ahí por Twitter, por las redes sociales, es como para marcar, ¿eh? Sí, la verdad que fue un mismo momento. A ver, ¿qué le dijo Luis Pedro Achar? Leíamos algunas declaraciones, y así hincapié el corazón de este equipo, que realmente a ustedes no les había quedado absolutamente nada para poner, y el partido contra Argentina en realidad, bueno, termina muy diezmado de lo que había sido la batalla esta frente a Chile, luego el otro partido también frente a Chile, porque después comenzó otro campeonato, también se comenzaron a mezclar ahí los equipos con las selecciones, y también consiguieron un vicecampeonato recontra meritorio. Fue así, como lo decía Luis Pedro, ¿no? Sí, el segundo día fue increíble, también jugamos en primer partido entre el equipo de invitación de un plaguero argentino, fue un partido durísimo, ganamos 14-7, empezamos perdiendo, y después jugamos en Chile, aunque el partido no era por nada, es el partido que a todos les gusta jugar y a nadie les gusta perder. Es un clásico, ¿no? Y nos habíamos quedado, aunque habíamos conseguido la clasificación, nos habíamos quedado con la espina de ganar el día anterior, y le ganamos bien, fue un partido perfecto, nos salió todo, y bueno, después pasó lo que pasó, llegamos a la final ya con dos jugadores menos en el plantel, a mí me llegó mucho, tuve mala suerte, me sorprendieron, el tío se lesionó, y bueno, el equipo había quemado todas las naves antes, y llegó a la final con Argentina en el estado, y pronto. Y Argentina no perdona esas cosas, ¿no? No perdona, pero no, la verdad que no paga todo lo bueno que se hizo el fin de semana para nada. A ver, obviamente vos estás hablando de esta pelea que aconteció, luego terminó el partido contra Chile, pero antes de esta pelea, ustedes vivieron, ¿no? Chile sufrió no haber podido clasificar en su casa, digo, les pesó, sintieron, a ver, ese golpe de Uruguay. Sí, la verdad que no se lo esperaba, yo leyendo los diarios de Chile antes de jugar al campeonato, ellos lo daban por hecho a la clasificación, estaban por hecho a su puesto, y siempre hablaban de que el otro puesto le iban a pelear entre Uruguay y Brasil. Claro, no, además cuando Chile, el año pasado, había salido campeón, incluso ganándole a los Pampas en la final, ¿no? Sí, por eso, pero, viste que ellos, ya estaban convencidas, y cuando llegaron afuera no lo podían creer, había el estadio totalmente en contra nuestro, un estadio totalmente callado, había como 5.000, 6.000 personas, no estaba ahí, se cruzó al radio, entonces tuve que ir afuera. Está bien, a ver, y hablábamos un poco de la greca, a mí me mató ver las imágenes al Colo Ramírez Carell. Sí, ligó, ligó el Colo. Fue lo que más me dolió, y si nos está escuchando, Colo, yo estoy contigo, te juro que la próxima vez voy a viajar. Pero bueno, estas son las cosas de rugby, ¿no? Me imagino que debe haber pasado también por un poco de los jugadores de Chile, se habían quedado con las manos vacías, y de alguna manera fue lo único que el público le pudo retribuir, ¿no? Un público que también con una conducta muy antideportiva, ¿no? Por lo menos impropia del rugby. Claro, de estar festejando este tipo de cosas que generalmente por lo menos nosotros aquí en Uruguay no lo vemos. La verdad es que fue un papelón lo que pasó dentro de la cancha, pero está, el partido fue, ya estaban los locos que querían matar el día anterior, y nosotros sabíamos antes del partido que cualquier mínima cosa iba a apretar todo. Sí, claro. Y está, el partido fue picado, todo el partido, todo el partido estaba hablando, algunas piñas que vueljeron entre partidos, y bueno, cuando terminó el partido se ve perfecto en las imágenes, lo vinieron a buscar, y bueno, estaba, ¿viste? Una típica, y bueno, después tiene que saltar. Sí, señor. Entró gente de afuera de ellos a pegar. La verdad que fue un... Un desparajuste. Sí, no, la verdad que no estuvo bueno. Tamor, bueno, ahora obviamente objetió cumplido para lo que se habían propuesto en este 7 de Viña del Mar. Ahora el camino para los tiros continúa, no solamente, bueno, van a tener más adelante, obviamente dentro de varios meses, este 7 de Hong Kong, que vos ya lo has disputado en más de una ocasión, es un campeonato espectacular, realmente de los eventos de rugby más grandes del mundo, si no me equivoco, aparte a nivel económico, uno de los eventos que más mueve dinero en el mundo del deporte, este 7 de Hong Kong, pero antes Uruguay probablemente tenga esa posibilidad de disputar el cupo a los Juegos Olímpicos, que obviamente es el próximo gran desafío que tendrá el rugby uruguayo, tendrá Juegos Panamericanos de Toronto, pero bueno, un poco fuera de aire, nos comentaba alguna persona involucrada en la URU, que hay posibilidades de que la clasificación a los Juegos Olímpicos se lleve a cabo en otra instancia que probablemente sea como un sudamericano exclusivamente para eso, ¿no? Sí, seguro, yo no estoy muy informado de eso, creo que se va a hacer así, que va a ser más sobre mitad de año, ¿no? Más sobre junio. Sí, por ahí creo que es en junio, julio, que sería también, sí, un sudamericano y dependiendo mucho de cómo le vaya a Argentina en ese circuito de ahora, viendo cuántos cupos tiene Sudamérica. Obviamente mucho va a depender de las posibilidades de Uruguay de qué pase con Argentina, esto es evidente, porque Sudamérica solamente va a otorgar un cupo, recordemos que Brasil ya está clasificado de forma anticipada por ser local, en caso de que Argentina no entre entre los primeros 4 del ranking IRB de 7, Argentina va a ser uno de los equipos que va a pelear en el sudamericano un cupo, pero Argentina si entra dentro de los 4, el mejor clasificado de Sudamérica va a ser el equipo clasificado por la CONSUR para los Juegos Olímpicos. Obviamente, como decía el tambor recién, va a depender mucho de qué pase con Argentina para que Uruguay aspire por ese lugar, ¿no? Sí, claro, nosotros lo estamos siguiendo ahora Argentina que viene quinto, no es imposible que entre los 4 primeros, porque no serviría muchísimo a Argentina entre los 4 primeros, así tener más chances, pero igual, aunque Argentina esté, no es imposible. Hay que pelearlo. Es un deporte que le puede ganar a cualquiera y puede perder con cualquiera. De hecho ya pasó en el sudamericano en aquel año, en el 2012. Claramente, por eso. ¿Cómo te vas sintiendo como capitán, tambor? No, bueno, aparte, es un grupo tremendo, nos llevamos, tenemos un buen hablando entre todos, o sea que es todo muy fácil, todo se respeta a la perfección, tema horario, tema todo lo que tiene que ver con la organización dentro del equipo, es muy fácil de manejar. A ver, y han habido lesiones importantes y también creo que el Seven ha encontrado jugadores muy interesantes que no venían jugando en esta categoría y realmente han aportado muchísimo en esta selección. Sí, a ver, tuvimos una mala suerte que, bueno, está, usted lo decía, en el principio oían que Ian Smith que seleccionó, cuando arrancábamos, el Cable que no pudo estar. Bueno, Rodri Martínez tampoco, ¿no? Que es un jugador que... Rodri Martínez se lastimó en Punta del Este, Andrés le hace que a ver si se hubiera pasado Mar del Plata. Falcón que se perdió gran parte del proceso por lesiones también. Sí, pero por suerte con el Falcón ahora les tocó entrar y jugó un tremendo campeonato, igual que Santi Hernández, que les tocó entrar, los que se sumaron Manu Zagarra, todos, la verdad, que este fin de semana todos tuvieron un muy buen nivel y era la idea. Ahora, qué complicado, vos que sos un jugador que en esta selección de Seven lleva varias batallas arriba, qué complicado que es cuando, a ver, el espectro de jugadores que realmente juegan al Seven en la selección es bastante chico, ¿realmente se hace complicado cuando tres o cuatro se lesiona, porque hay que echar manos jugadores que hay que adaptarlos rápidamente, se hace bastante difícil, ¿no? Sí, fíjate que ahora Santi Hernández viaja habiéndose, tuvo unas vacaciones el martes, creo que lo volvió. No, es increíble. Y tuvo que viajar porque... De chancleta fue Santi. Pero la verdad que el loco rindió perfecto, le tocó jugar, por eso, es como que estábamos todos en la misma sintonía, que le tocó jugar, dejó la vida en cada partido y eso fue, y eso se vio en los resultados. A ver, seguramente estará escuchando a Andrés Vilaseca porque vamos a estar hablando con él un ratito nada más, si le querés decir algo, dedicarle algunas palabras, está viviendo un momento duro, Andrés, ¿no? Sí, pero sabe que nosotros lo bancamos muy amigos míos, que bueno, todo esto fue en parte para él, sabemos lo que el loco se mató para recuperarse y bueno, está ahora esta mala suerte que le tocó pasar, pero está, se va a recuperar bien y esperemos que esté en el Mundial. Bueno, muy bien, Tambor, la verdad que te queremos agradecer mucho este contacto con el show del rugby. Y felicitarlo, porque es un gran capitán de esta selección. Felicitaciones para vos, para todos los muchachos, también para Luis Pedro Achar, y bueno, será hasta el próximo encuentro, otra vez para hablar de rugby aquí en el show. Bueno, muchas gracias a todos y un abrazo grande. Un abrazo, muy bien, pasaba por allí entonces Gabriel Puch, el capitán que tiene esta gran selección, un gran chico, y lo dejamos descansar, pobre, que recién llegaba el viaje. para completar la información que recién decía... Qué barato está Chile, en serio. No, para completar la información que recién mencionaba por el tema este de la clasificación olímpica, el secretario general de la Unión me comentaba el fin de semana que si bien no está 100% confirmado, hoy en día la Consur está manejando la posibilidad de que la clasificación a los Juegos Olímpicos tanto para el rugby femenino como para el masculino se lleve a cabo en un sudamericano para definir ese cupo que le corresponde al rugby masculino y al femenino. ¿Esto qué quiere decir? Primero que nada, que si se lleva a cabo el femenino que con la actuación que tuvo en Mar del Plata había quedado afuera de la posibilidad de jugar los Panamericanos de Toronto, por ende, perdían la posibilidad en Toronto de disputar esa posibilidad de ingresar en el ciclo olímpico, hoy volvería a tener la posibilidad, obviamente en el sudamericano femenino, participaría nuevamente Colombia, Venezuela, Argentina, Brasil no, porque ya está clasificado, pero la dificultad, la clasificación estaría complicada, pero seguiría con vida y el masculino obviamente tendría sus posibilidades dependiendo de qué pasará con Argentina, pero de todas maneras en ese consur A que estaría disputando ante las elecciones de Argentina, de obviamente Chile y posiblemente también Paraguay, estaría enfrentándose a sus rivales buscando esa clasificación. Muy bien, cuanto más rugby, mejor entonces. Y posible sede de Río de Janeiro. Muy bien, arroba el show del rugby, te podés comunicar con nosotros a través del Twitter, ya sabés, arroba el show del rugby, mensaje al 8810 y obviamente también podés entrar a www.espectador.com para escucharnos online, ya sabés, estas son las formas de comunicarte con el show, tenemos que hacer una tanda aquí en el programa, quedate porque realmente viene lo mejor, dale. Espectador, en todo el país, el show del rugby. El show del rugby. jugador de la selección uruguaya de rugby. Andrés, muy buenas noches para vos, gracias por recibirnos aquí en el show. Gracias, Walter, gracias, Aguja, ¿todo bien? ¿Cómo vas? Bien, ¿cómo estás vos? A ver, contanos un poquito de esta lesión que como anticipábamos en el bloque anterior y decía también el tambor Puch, te tocó en el Seven de Mar del Plata resentirte de esta lesión por la cual te venías recuperando. Sí, la verdad que mucha mala suerte porque me vine recuperando hace ocho veces, después de aquel partido contra Estados Unidos y nada, en el Seven de Mar del Plata jugando contra Estados Unidos también, en las últimas jugadas se me sale el hombro y entonces vuelta a lo mismo, tuve que volver a Montevideo, derecho para el británico, a hacerme ver por una placa y por el Tramelli que es el médico que me va a operar y y nada, se decidió que lo mejor era operarme para para dejar de sufrir con este con este tema. A ver, ya podemos descartar que cada vez que esté Estados Unidos en el camino que a Estados Unidos no vas a viajar tampoco, ya no querés saber más nada. A ver, pero quiero que nos cuentes a ver cómo estás vos, qué es lo que sentiste, estuviste y todos los compañeros, el cuerpo técnico de la selección también, todos dicen lo mismo, ¿no? Lo que estuviste recuperándote, el empeño que le pusiste, las ganas y nuevamente te ha tocado esto. Ahora, igualmente, dentro de lo humano lo bueno es que te da el tiempo para recuperarte, para seguir en carrera, para viajar a Londres. Sí, bueno, esa era un poco mi miedo cuando pasó esto en Mar del Plata, porque en el momento, viste, que te resentís de la lesión, como que ya te pones a pensar en los tiempos, y viste, si llego, si no llego, ¿qué hago? Sí. Y bueno, y un poco ahí haciendo catarsis con el Colo Ramírez, que es el fisio de la selección, nada, quisimos esperar a la resonancia que me hice el viernes pasado, y por suerte lo que me había operado la vez pasada estaba todo intacto, pero igualmente decidimos que lo mejor era operarme, y nada, entre Beltramelli y el Colo Ramírez y Pablo Lemoyne, estuvimos hablando un poco y la idea es en cinco meses estar de vuelta en las canchas. Claro, o sea, vos el año, te habías operado el año pasado para que ese hombro siguiera firme, y ahora no se rompió lo que te habías operado, pero sí se te sale el hombro, entonces hay que reforzarlo, es un poco así. Exacto, sí, en realidad hace ocho meses tuve una rotura y un huesito, sí, que es básicamente lo que agarra el hombro, digamos, y se me rompió un pedacito, entonces, en la operación pasada lo que se hizo fue poner unos anclajes, se llaman, para agarrar el hombro, para tratar de que quede firme, pero las posibilidades de que se me vuelva a salir estaban, así que nada, ahora se va a intentar con una nueva operación para ver si queda firme del todo. Ahora, Andrés, ¿cómo te sentías vos? Porque realmente habías vuelto a las canchas hacía muy poco, de hecho, esta intención de ponerte en la selección de 15 tenía como intención realmente volver a darte rodaje, que de a poquito vuelvas a meterte dentro de la cancha, ¿cómo te sentías vos en estos primeros partidos en tu regreso? Volviste en el 7 de Punta del Este, un poco fuera de aire también nos habías contado que te sentías un poquito pesado, pero más allá de temas exclusivamente de juego, ¿cómo te sentías vos desde el tema del hombro? No, en realidad la idea después de la operación pasada, la idea era volver a los 6 meses. Con el Colo Ramírez en una charla decidimos que lo mejor era no apurarnos en la vuelta teniendo en cuenta que Uruguay estaba clasificado en el Mundial y iba a ser un año de mucha competición y bueno, iba a ser un año cargado. Entonces decidí dejar de lado las finales con el club, por ejemplo, justamente para ponerme a punto para los teros y este, o sea, en realidad el tiempo de recuperación lo alargué, digamos. Terminé volviendo a las canchas a los 8 meses en el 7 de Punta del Este y nada, más allá de que físicamente me sentía un poco fuera de ritmo, el hombro estaba impecable y en Punta del Este me sentí impecable. Claro, pero vos no sentías dolor en el hombro. No, 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 el dolor se me fue a los 5 meses, por ejemplo, más o menos, pero está, decidí justamente alargar la vuelta para asegurarme de que estaba todo bien y nada, en Punta del Este no sentí absolutamente nada, al revés, me olvidé totalmente de la lesión y nada, en Mar del Plata una jugada ahí con mucha mala suerte se me termina saliendo. aparte me comentaban a ver, jugadores que vieron la lesión incluso Guille Selves uno de los preparadores físicos del centro que realmente la jugada en la cual sucede la lesión es un tackle absolutamente normal que incluso el gesto tuyo en el tackle es muy bueno no tenía por qué sucederse la lesión. No, tal cual, la operación pasada por ejemplo la lesión había sido en un tackle vencido así Lo que se llama que es cuando te gana la línea de ventaja, digamos, y el hombro se te va para atrás. Hay un mal movimiento producto de cómo se da el tackle. Pero esta vez, esta nueva lesión fue totalmente al revés, o sea, un tackle mío casi que positivo, con una buena postura, buena intención, pero ya te digo, mala suerte o como quieras llamarlo, se me salió el hombro enseguida que el Estados Unidos me golpea, así que nada. A ver, ¿cómo se lo tomó Pablo? ¿Qué te dijo Pablo Lemoyne, el director técnico de los Teros? Me imagino que te habrá dado todo el apoyo. No, sí, bueno, Pablo me llamó esa misma noche porque se había enterado a través del Colo Ramírez. Y nada, más que nada para darme tranquilidad porque, viste, en ese momento la cabeza te funciona a millón, no sabés qué pensar, no sabés cómo arreglar, no sabés cómo encarar. Pero Pablo, desde el primer segundo me dio mucha tranquilidad, mucha confianza. Este, me dijo que sea lo que sea, ellos me iban a apoyar, me iban a bancar. Y nada, que si me toca de nuevo estar cinco o seis meses parado, este, que les meta muchísimas ganas porque el objetivo es enorme, ¿no? Entonces, mejor motivación que un mundial no hay. Y nada, voy a hacer lo imposible por estar ahí. Y el hermano, ¿cómo se portó? Mirá, yo cuando le pregunté al hermano, le digo, Santi, ¿cómo está Andrés? Me dice, yo estoy muerto, imaginate cómo está él. Ahí me preocupé, pero después, bueno, hablamos un poquito y ya tenías algunas esperanzas de que esto pudiera salir bien. Y bueno, por lo que nos estás diciendo, me parece que hay que tenerse fe, ¿no? Aparte sabemos cómo labura vos también. Sí, en realidad es, este, lo importante creo que yo es la cabeza del jugador. Cuando se lesiona, más allá de operaciones o recuperaciones, en realidad lo que tiene que andar bien es la cabeza de uno. Y nada, prepararse para lo que se me va a venir, que es el miércoles la operación y el jueves ya estar pensando en la recuperación. Preguntale a Suárez en el Mundial de Fútbol, ¿no? Si no, pasará por la cabeza y el corazón. Bueno, exactamente esa comparación me puso el médico que me opera el miércoles. Nada, que en realidad, si uno pone todo lo que tiene que poner y todas las ganas y todo el esfuerzo, se llega, se puede. Así que, bueno, no sé, estamos en eso ahora. Muy bien, Andrés, la verdad que te queremos agradecer mucho por esta nota. Es un momento difícil, no es fácil hablar en estos momentos. Sabés que de parte del show del rugby, de parte de Agustín, de mi parte, tenés todo el apoyo y a las órdenes para lo que quieras. Y bueno, estaremos conversando en alguno de estos días que nos encontramos allí en la... ¿Se puede venir con las cosas de recuperación acá? Lo esperamos sin ningún problema. Ah, cuando quieras, acá. No, 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 pero ese lugar se lo dejo al robo. Muy bien. ¿Vos sabés qué? Es un muchacho hace tiempo, no sabemos nada. Si vos sabés algo de él, la avisamos. Es un hombre cambiado, es un hombre cambiado ya. ¿Ah, sí? Sí, ya puso su negocio. Y se olvidó de nosotros. No fue capaz de traer ni un... No trajo ni una bolsa de papas. Impresionante. Bueno, Andrés, un abrazo grande, lo mejor para esta operación que va a salir todo bien. Vale, muchas gracias a ustedes por el apoyo siempre. Un abrazo, muy bien. Teníamos la palabra entonces de Andrés Vilaseca. Un ícono, es una 4x4 en esta selección. Para que la gente que no está enterada de lo que es el deporte, bueno, se empape de lo que es este jugador, un tipazo. Un tipazo que aparte sea... De una familia de bien como su hermano, Santi, que le mandamos un gran saludo. Pero aparte hay que ver el esfuerzo que ha hecho para recuperarse y para estar realmente una muy mala fortuna la que ha tenido. Porque el esfuerzo y lo que ha entrenado. Y pone el otero siempre antes de cualquier cosa. Y para la gente que se pregunta a veces quién es, es el que está en el cartel del charrúa. Así es, es el hombre del charrúa que ha elegido a Antel para hacer el cartel. Le mandamos un gran saludo a Santi, a su hermano, siempre colaborando con el show. Y un gran saludo a la gente de Trooper que nuevamente ha apostado por este programa. Así que seguiremos con el apoyo de herramientas Trooper. 50 años de pasión por la perfección, Agustín. Así es, tal cual. Yo no tengo una herramienta que no sea Trooper en casa y así tengo mi casa en perfecto estado. Muchas gracias por haber compartido este programa con nosotros. Han caído varios mensajes. Entonces, Agustín, a ver, alguien le mandaba un saludito al tambor por allí, ¿no? Por supuesto, le mandaban exactamente saludos. En realidad, al tambor mientras charlábamos con él. Pero también, abrazo para toda la selección de los Tero Sevens. Martín Pompeo nos decía, grosos los Tero Sevens. Un gran saludo. Así que, saludos para él también. Muchos mensajes también para Andrés Vilaseca. Nos tenemos que ir, Agustín Basso. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes a partir de las 21 horas para disfrutar de otra media horita de rugby. Como siempre, aquí en El Espectador. Que realmente nos trata de primera. ¿Vos venís, entonces? Pero, como siempre, aquí estaremos. Bueno, muy bien. Nos vamos a ir. Nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 21 horas porque el show debe continuar. Espectador. Es una copa de lo mejor cuando se ríe. Espectador.